Ahí está señoras y señores, los familiares del novio, que bonito, donde está Nislao Aguilar, doña Tomasa Cárdenas, sus hijos, familiares, ahí está el cariño para los padrinos, ahí están los padrinos, el señor Jaime Icioni, Malpica y su linda esposa, la señora Mariluz Muñoz, padrinos de matrimonio de Gerson y Giovanna, mira como ingresa la familia, bailando, gozando, señoras y señores. ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Eso! ¡Por la izquierda los varones, por la derecha las mujeres! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira qué cosa han traído! ¡Señoras y señores, qué cosa han traído! ¡Mira, mira, mira! Ahí está, ¿dónde está Nislao? ¡Bailando, bailando, papá niño chaya! ¡Eso! ¡A bailar, a gozar, a bailar, a gozar! ¡Acérquense un poquito más, un poquito más, acérquense! ¡Público presente, un poquito más, acérquense, no estés lejos! ¡Ajá, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí! ¡Aplausos! 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 ¡Ahí está la familia! ¡La familia Aguilar! ¡La familia del novio! ¡La familia Aguilar Cárdenas! ¡Bailando, mamacita linda! ¡Eso! ¡Dándole la vuelta, dándole la vuelta, dándole la vuelta! ¡Ahora sí, ahí sí! ¡Chayamanta, chayamanta, chayamanta, papá! ¡Estadislao Aguilar! ¡Tomasa Cárdenas! ¡Hijos, familiares! ¡Señoras y señores, ahí está! ¡El cariño, sus derechos para los padrinos! ¡Padrinos de matrimonio de Gerson y Giovanna! ¡Hoy, sábado 9 de julio de 2022! ¡Para las cámaras de Mesa Producciones! ¡En Pampa Chacra! ¡Ya viene el Pumita Cazador! ¡Y los Guerreros del Perú! ¡Ya llegan dos alcabambinitas! ¡Las Voces de Oro! ¡Y ya viene también Estela Conde! ¡La Reina de Chimaicha! ¡Desde Ayacucho! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Haciendo entrega sus derechos! ¡El cumplimiento para los padrinos! ¡El señor Jaime Ioni Malpica! ¡Y su lideposa, la señora Mariluz Muñoz! ¡Recepcionando sus derechos! ¡Por parte de los padres familiares! ¡Del novio Gerson Aguilar Cárdenas! ¡Eso! ¡Vamos, orquesta! ¡Somos auténticos del Perú! ¡Vamos, orquesta! 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 Iván Esorría, por Huancabelica. Un saludo para el gallo Angelito, gente de la Cruz. Gracias, gracias, en vivo y en directo, señoras y señores, desde Pampachacra para todo el Perú. Estamos transmitiendo en vivo y en directo el matrimonio de Gerson y Giovanna desde este hermoso pueblo de Pampachacra. Hola, señoras y señores, hoy nos acompaña la orquesta Somos Auténticos del Perú, listo para hacer bailar y gozar hasta las últimas consecuencias. Atención, se van preparando los familiares de la novia, familiares de la novia se van alistando de igual manera con el cumplimiento para los padrinos. Mientras tanto, por favor, sigamos compartiendo más melodías con la gran orquesta Somos Auténticos del Perú. Desde Pampachacra, Huancabelica. ¡Ya vienen dos alcabambinitas! ¡Ya viene el Pumita Cazador! ¡Ya viene también Estela Conde, la reina de Chimaycha! ¡Ya! Bueno, ahí están ellos, están ustedes. ¡Ya viene el Pumita Cazador. ¡Ya vienen, la viina de Chimaycha! ¡No no! Ya queda pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 Palpa. 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 Señoras y señores, ahí está, ingresa la linda familia de la novia, la familia de la novia, con su cariño, con el cumplimiento, para los padrinos, desde Pampachakra, ay, 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 ya ves, yo dije, yo dije, mira, ahí está su familia de la novia, bailando, bailando la familia de la novia, eso, ay, 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 se han traído toda la fruta del mercado, chachayao ya, no hay fruta en el mercado, señoras y señores, ahí está el cariño, ahí está el amor que tiene, para su linda familia, hoy constituye, como segundos padres, para Gerson y Giovanna, sus padrinos, se merecen señoras y señores, se merece el padrino, la madrina, se merece este agasajo, el padrino Jaime Ioni Malpica, la madrina Mariluz Muñoz, a ver, que se pongan a bailar, la madrina y el padrino, ahícito nomás, bailen, bailen, ahícito nomás, ahícito nomás, eso, qué bonito, bailando, bailando, rico Santiago con la orquesta, somos auténticos ahí está el señor Severino Rojas, Silvestrina Quispe, la familia Rojas Castro, la familia Quispe Pari bailando, 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 ay, 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 baila pues mamacita linda, baila Cuyuch, Cuyuch, ahora sí, qué rico chancho, Cuchicanca, ahí está el cariño, el aprecio para los padrinos, por parte de los familiares, de la novia ahí está el Santiago de China Benito al estilo de la orquesta Somos Auténticos de Perú para Jorge Mayua Jorgito Mayua gracias, gracias señoras y señores tomando la cervecita tomando la cervecita salud salud en este rico calorcito que está haciendo familiares de la novia hoy presente con el cumplimiento de sus derechos para los padrinos que bonito se van alistando los invitados a los padrinos ahora sí mamacita linda para la familia de la novia presente han llegado todos los familiares que bonito casaracuy casaracuy mesa producciones ahí está la comisión en reparto de chichita salud 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 bailando 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 señoras y señores haciendo entrega de sus derechos para los padrinos la familia Rojas Castro la familia Quispe Pari bailando bailando ahora sí Don Severino y la señora Celestrina Judith ¡Pires Padre! ¡Bye! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ya está afinando las cuerdas Jorge Mayua Con sus éxitos al estilo Ayacucho Mientras tanto ahí vemos a la familia De la novia La familia de Yovanita Yovanita, ahí está tu familia Ahí está papá, ahí está mamá Ahí está tus hermanas, tus hermanos En esta hermosa tarde ¡Qué bonita familia! Ay, ay, ay Quisiera tener así familia Eliseo Mesa Ay, 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 pero solamente para el matrimonio nada más Chaynacho y Chamanacho Oye Luchito Desde el estadio principal de Pampachacra En vivo y en directo El matrimonio De Gerson y Johanna ¡Gracias! 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 Que bonito señoras y señores Tres horas para la familia de la novia ¡Ey! 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 Ahora sí Ahora sí, pero ¿a dónde están yendo? Ahí está el señor Stanislao Aguilar Su linda esposa la señora Tomasa Cárdenas Familiares que acompañan con la cerveciada ¡Cuando quiera orquesta! Listo, marco maestro Señoras y señores Ahí está La familia del novio La familia de Gerson ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Ahí está con la cerveciada! ¡Con la cerveciada! Ahí está señores Stanislao Aguilar Tomasa Cárdenas Padres del novio De Gerson Acompaña también Señoras y señores Sus hermanos Tíos Hermanas Familiares Con la gran cerveciada Con la gran cerveciada Bailando Gozando Desde Pampachakra Desde el coloso Imperial Pampachakra ¡Qué bonito! ¡Qué bonito estadio! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Bailando, bailando! ¡Ajá! De ahí nomás De ahí nomás De ahí nomás Ahí está la familia La familia del novio La familia de Gerson Saludo por el señor Melchor Saludo por la rica chichita La rica cervecita Pida su caja de cerveza La familia de la novia Pida su cajita de cerveza Por ahí Hay que estar tomando El que está brindando Ahí está la familia Aguilar Cárrenas La familia Rojas Quispe Bailando, bailando, bailando Eso Ahora sí ¡Carramelo! 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 Carramelo! ¡Carramelo! ¡Carramelo! Para el escenario, para el escenario Para el escenario, para el escenario ¡Qué bonito señoras y señores! ¡Ay, ay, ay! Bastantes carcachuños había en Pampachacra Gracias, gracias Gracias a los padres del novio Por ese cariño, muchas gracias ¡Qué bonito! ¡Tresuras a la familia del novio! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esa palmas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo, pestañas, hija! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡La mamita linda silbando entraba! ¡Qué buena, qué buena! ¡Ahora sí, mamita linda! ¡Una silbadita más, señora! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vueltacita, vueltacita, vueltacita! ¡Cuánto te quise! ¡Cuánto te amé! ¡Santiaguera! ¡Oye, Máximo! ¿Por qué estás triste? ¡Eso! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Para mis amigos de Acoria, Huancadenica! ¡El paraíso perdido, Acoria! ¡Acoria! ¡Así, así, así me gusta! ¡Mis amigos de Pampachacra! ¡Toda la vida! ¡Huanca, venica! ¡Y dónde están las solteras! ¡Ya no hay solteras! ¡Ay, ay, ay! ¡Dices que eres solteras! ¡Pero ahí está el anillo de compromiso! ¡Ay, ay, ay! ¡No te saques el anillo! ¡No te saques el anillo! ¡Que se quede el anillo, sí o no, Máximo! ¡Salud, salud con la cerveza! ¡A ver cómo se toma, cómo se goza! ¡Damas y caballeros, señoras y señores! ¡Ahí está la familia! ¡Los familiares de la novia! ¡Los familiares de novio! ¡Comadre, compadre! ¡Toso y cusun! ¡Toma y cusun! ¡Opia y cusun! ¡Eso! ¡Y que dice la familia Contreras! ¡Salud con la rica cervecita! ¡Pampa Chacra, Pampa Chacra! Desde el Coloso Estadio del Coloso Imperial Pampa Chacra Hoy se vive el matrimonio de Gerson y Giovanna En compañía de su linda familia ¡Entregando, entregando! ¡Ay, ay, ay! Ingeniero de sonidos, ponme una musiqueta de Pumita Cazador Mientras que...